¿De quién sería la ropa interior que tenía? ¿Rosado? ¿Rosado? Señoras y señores, se presenta en Yo Soy la India Yo soy la India No pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será Mi linda de amor Mientras yo me río Ni pienses que voy a sufrir por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Mi mayor venganza será 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 Que al pasar de los años Tú descubres que voy a llorar por él Tú descubras su engaño Y ya no me quejo Y ya no me quejo Pero ahora soy libre Tú me has liberado De la falsedad Vuelve con el fuego Vuelve con el fuego Ahora es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Se puede quemar Te lo dice la india Pero mi mayor venganza será Será Que descubras su engaño Y te des cuenta Que no te quiere, no quiere a nadie Pero mi mayor venganza será Será Llévatelo lejos Él es mala suerte Él es traicionero Y yo no lo quiero Y yo no lo quiero Y pienses Que voy a llorar por él Y sueñes Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Ay, llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Que te quedes conmigo Y yo no lo quiero Piensi Frente ¡Gracias!